Ante la sensación de titulares que advierten de una posible expropiación de pensiones, desde el Congreso se hace claridad sobre la reubicación de utilidades de los fondos privados de pensiones para que, en el redimensionamiento de colpensiones, se proteja a los adultos mayores con mejores recursos y la economía del país fluya de mejor manera. De lo que se trata ahora es que muchas, la amplísima mayoría de colombianos que cotizan a los fondos privados y no adquieren pensión, pasen a hacerlo a colpensiones. Y en colpensiones sería básicamente lo mismo que los fondos privados. Esas platas se ponen a producir, pero en este caso a cargo de colpensiones, fruto de todo lo cual, con recursos del Estado y de aquellos de colpensiones en muy buen manejo, se le puede dar esos 500 mil pesos a las personas adultas mayores. Estamos estudiando el presupuesto y vendrá presupuesto adicional. Yo estoy proponiendo que reemplacemos deuda y que ese reemplazo lo pasemos a inversión unos 6 o 7 billones de pesos y en temas como estos podemos encontrar las partidas para el adulto mayor.